El arma, Dani, ¿quién la traía? Se las acercaban y ¿qué era lo que les decía? Sí, el cuerno se la pasaban uno al otro, se lo variaban y nosotros pensamos que era de verdad también, hasta nos asustamos. Y hasta después de que un compañero este lo tocó, ya dijo, ah, este man es de mentiritas, no hay pedo. Ah, pero la verdad también nos asustamos todos pensando que era de verdad, pero era de mentiritas y nomás era un cuerno, fue todo. ¿Qué compañero se dio cuenta que era de mentiritas? ¿Tú fuiste tú? Mi compañero, ¿no? En el fondo podemos pasar contigo para que nos platiques. Pero si tu compañero Dani mencionó un momento cuando tú tocas el arma y ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Yo en ese momento yo estaba drogado, estaba borracho, entonces como miraba que se pasaban el rifle para un lado y para el otro, y que todo toma agárralo tú, porque ya los tenían, dice Paco y otros que decían Negreña, Chullín y el güero, los tenían amenazados los morros para que se siguieran besando, y dice, da que vencense, para que así se les va a quitar la maña, anda de ratas. ¿Ustedes viendo todo eso? Sí, nosotros estamos viendo todo eso, entonces el momento que a mí me lo dieron así poquito, más uno se lo dormió, el güero se lo dormió, dármelo a mí poquito, porque yo lo toqué así y dije, no, pues te de mentiritas. Luego de haber escuchado parte de su testimonio, hicimos la pregunta, ¿a cada uno de ellos se arrepienten de lo que hicieron? Esta fue su respuesta. ¿Te sientes arrepentido, Dani, tú de lo que pasó? Pues yo me siento arrepentido, digo, todo fue una broma hasta el último que estos vatos de Vallarta se pasaron de lanza, nada ha pasado en eso la computadora, nosotros lo hicimos por una broma nomás, y por lo que resultó aquí estamos. ¿Si estás arrepentido entonces? Pues yo nunca me arrepiento de nada, señora, como le digo, yo más fui cómplice, si yo a lo mejor he hecho los hechos, los he grabado, los he hecho su YouTube, mejor estoy arrepentido. Pues yo imagino que los cuatro cometimos errores, ¿ves? Este, todo por andar en la borrachera y andar drogado, ¿va? Yo imagino que, pues, un error lo comete cualquiera, todos cometemos errores, ¿va? Esperamos que, pues... Está bien también, porque también eran ratas. Ni más que están cubriendo ustedes a los ratas, pues, es lo que están, entonces, pues... Ya escuchamos la versión de cada uno de los detenidos, donde aceptan haber participado en estos escandalosos hechos, y además también responsabilizan o involucran a otros cuatro sujetos de Puerto Vallarta, Jalisco. La autoridad policíaca, por su parte, está haciendo la tarea que le corresponde, y a usted le toca establecer su propio juicio.